Hemos recibido también las noticias adicionales por parte del rector Adriano Muñoz de la Universidad de Cundinamarca de una inversión de más de 10 mil millones adicionales para garantizar el mejoramiento de esa infraestructura y la oportunidad de más de 2.700 estudiantes por semestre. Entre los que usted puede contar en Colombia, Zipaquirá es de los pocos que puede darse el lujo de tener una universidad pública. Esto es maravilloso porque los jóvenes van a tener la oportunidad de formarse en esta institución.